Un cuarto de hotel, dos copas de más, tres frases gastadas que funcionaron otra vez. Pero tu risa hizo de un triste bar, un antes a la del edén, y bajo la ropa gritaba la piel. Cedimos nuestra voluntad y fue, la dictadura del placer, que luna de miel fugaz, sin antes ni después. Amor sin nombre, sin dirección ni pasaporte, turista ilegal, de mi mente y mi noche. No habrá reproches, no habrá secuelas ni reencuentro. No hubo preguntas, pretextos, testigos ni lamentos en nuestro crimen perfecto. Al amanecer, no hubo notas de adiós, quedaron solos rasguños tenues en espalda y corazón. Los besos que se dan mejor, los que se clavan en tu ser, son esos que das, sabiendo que es la única vez. Y aunque sé que no dolerás, también, sé que jamás olvidaré, esa luna de miel fugaz, sin antes ni después. Amor sin nombre, sin dirección ni pasaporte, turista ilegal, de mi mente y mi noche. No habrá reproches, no habrá secuelas ni reencuentro. No hubo preguntas, pretextos, testigos ni lamentos en nuestro crimen perfecto. En nuestro crimen perfecto.